...que el gobernador Daniel Scioli en el 2008 adhirió a la Ley Nacional de Tránsito, por la cual estamos totalmente de acuerdo con la tolerancia cero en todo lo que sea en control de vehículos. Pero yo me hago una pregunta y le hago una pregunta a Dietrich, que lo estaba escuchando muy atentamente. ¿Cómo puede saber un joven de 18 años dentro de un boliche cuánto tiene que tomar para que le dé 0,5 el control de alcoholemia?